Bienvenidos a la Rota Cerveceras Aquí tenemos 19.542 ¿Cómo estáis, suposo? ¿Llegamos a la meta o no llegamos a la meta? Excelente, suposo, claro que llegamos a la meta Porque hoy día nos vamos a tomar una muy buena cerveza Estamos por el Profesor Estamos tomando una buena cerveza, como siempre ¿Para qué nos encontramos hoy día, suposo? Bueno, hoy día teníamos dos cervezas Rott Hammer Tenemos una Rott Hammer Barley? Barley Wine Barley Wine Dice Cosmos Barley Wine es vino Barley Wine es vino Puede ser con vino o con whisky ¿Vino entonces? No tiene un mayor grado alcohólico Una mayor graduación alcohólica ¡Nueve grados alcohólicos! Son los estilos de cervezas belgas Esto me tinca mucho Dice Brutal Hox Una IPA En el Pale Ale Partemos... Se ve como frutal Se ve como cítrica, te muestro No sé si verán los amigos en las casas Pero se ve el dibujo, una fruta Nosotros ya probamos una IPA Que fue la Toropaile Si, si me acuerdo de ese capítulo Acabo de servir con mucha espuma Es que me lo voy a dejar yo por mi culpa Por mi culpa Si, si porque se hidrata Pero no toda esa cantidad de espuma No, obviamente Eso está bien Estuve guardiando ahí toda la botella Y la serví bastante mal Para los parámetros de la ruta cervecera Porque siempre nos servimos a poca dosis Para robar Pero en estos momentos Su, déjame decirte que tengo una sed tremenda Así que la servíte mucho Huele espectacular Si, porque es muy frutal Si, si Claramente El dibujo de la etiqueta está muy bien puesto Esa fruta que se había visto ahí Que me parecía muy cítrico Si, al respecto de El color Tiene un buen color Los cuatro un color típico Sí, el más tirado ámbar Claro Los cuatro calambar Tiene, tiene un Un dejo caramelizado Pero si tú ves que ahí Es como un caramelo tostado Como que Está acabando de hacer el caramelo Y se te quemó Porque tiene un amargor característico El caramelo Quemado Quemado Está quemado Se supone que es el Eso que viene Pero ojo que también Debe tener un Componente importante Del óvulo Porque también hay un amargor Del óvulo Yo creo que el amargor Es excesivo Sí, comparto eso Pero también Un pequeño dejo de decir Es que No pueden escribirse El amargor Es que tiene que ser así Si esa es la La gracia La gracia La gracia Bueno Lo que iba a hacer Perfecto Si la idea era Que fuera La más amarga De todas Las experiencias amargas Que haya podido tener Incluso hasta hoy en día En mi vida Lo fue Así que Si ese era su objetivo Si Ha sido una experiencia más amarga En mi vida Tiene mucho Lo de lucro Mira Si puede Si Puede estar bien lograda Si ese era su objetivo Pero Pero A mi no A mi no A mi no me gustó nadie No Pero Ojo Ojo Que si ese es el objetivo Si ese es el objetivo Vamos a ratificarlo en la etiqueta Si Está muy bien logrado Si ese es el objetivo De verdad Está muy bien logrado Es una buena edipa Vamos a quitar la botella Para leer un poco Para leer un poco Para leer un poco Por lo brutal Pero lo brutal Es amargo No le voy a leer el texto completo Pero lo brutal Es amargo Dice jacta De ser muy amarga Y en efecto lo es Está muy bien logrado Muy bien logrado Pero a mi no me gustó Nadica Es un caramelo muy bien quemado No voy a tomar una cerveza La espuma La espuma Se pasa Es amarga Es decir si da amarga Yo por lo bien lograda Que está ya que Se jacta de eso Y que ese era su objetivo Voy a decir que está Buena Sin haberme gustado Miren que objetivo Unicomentario Niño Bueno Zuko ¿Cuál es tu razón? La encontré buena Por lo bien lograda Que está Pero no me gustó Zuko ¿Tú qué dices? No la encontré buena Bueno Se queda entonces con un buena Yo le doy el mérito a la diferencia Sobre todo en la espuma Y en el agrado del culo Es muy diferente Si Yo No la recomiendo Yo si Si alguien quiere probar Una Ipa Si Una buena Ipa Bien lograda Y creo que es muy encarnada Es muy cuanta fecha Para probar caminar Nos vamos a la siguiente cerveza Hemos regresado con la segunda cerveza De este capítulo Bravo Continuamos su cosa ¿Y qué nos queda dar el pintero? Con la Rothhammer Parley Wine Parley Wine Me llama la atención Eso de que tenga nombre de vino ¿Se cree de vino? ¿Qué le pasa a esta cerveza? Tiene vino No hay grado 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 Hicidemos el color, es muy parecido a la cerveza anterior. La misma Rockhammer, un poco más caramelado, podríamos decir más. Y hasta espuma también arrojó. Solamente hay una forma de saber. Salud, muchachos, por rutacervecera.com ¿La vas a llevar? No se nota ni la nota Tofi, si se nota nota caramelo. Está bastante dulce. Nota caramelo. No es tan caramelo. Muy dulce para mí. Ni tan dulce, ni tan acaramelada, ni tan sabor a Tofi. Es un poquito de todas las anteriormente nombradas, pero... Ninguna bien dogra. Cosmos. Claro, Cosmos, es como el Cosmo. Yo le siento todo ese dulzor que acá... el profesor y el buen suco dicen tener, yo también se lo siento. Y es el dulzor de todos los ingredientes mezclados. Además, no se nota la diferencia de cada ingrediente. Ojo que es una barley wine que no está muy bien lograda. No está bien lograda. No está bien lograda. En este caso, a diferencia del anterior, esta como concepto, como marca de movilidad, no está bien lograda. Como una barley wine, no lo cumple. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo no lo siento, Tofi, no tiene el sabor a la comida. Porque, de partida, la relación alcohólica en una cerveza que tiene, ese nivel tiene que llamarse como una cerveza, los grandes productores como los belgas. Los belgas se logran todo este tipo de variedades que son barley wine, que tiene una relación alcohólica con una salsa en un cuerpo, espesa, contundente, y que tiene que tener una relación al contexto, invernal. Las barley wine son invernales. En el punto del 9 de grado de alcohol, yo lo había olvidado, pero también, ni siquiera se ve, te golpeó a ti como una cerveza en el 9 de grado de alcohol. No se nota, 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 es lo que digo, se notan todas las intenciones, el dulzor que se notaba, el dulzor que se notaba, claro, es que tiene la intención del Tofi, tiene la intención del caramelo, pero no está bien lograda. Dicen notas, pero ni siquiera esas notas cumplen el pentagrama del contexto. Una cerveza mediocre. Mediocre. Sí. Un parto para mí. Es una mala barley wine. Mediocre. Sí, mediocre. Mediocre. Sumo parece que no está muy contento con la evaluación de... Lo contaste tú, Luis, muy bien. No, no, está bien. No, me preocupó el tema... Si Sumo no era un productor cervecero o qué era importante. No, está lo mismo, pero... ¿Qué opinas? La escuma. Porque se supone que hay que servirla a cierto grado, la cerveza. Entonces, no sé si... Quizás ahí... No, una barley wine es mucho más... Menos helada. Quizás debimos haberla preparada o... Si se hace... Si se cree... Si se cree vino, debe estar como tal vez... Que... Sobrepasarlo... Como sacaba... En vez de... Más natural. Las cervezas antiguamente se decían... Que se tomaban naturales. Después de... La cocción... Debería dar una segunda oportunidad en algún momento... Quizás... Podríamos decir... A futuro. A futuro podríamos hacer una buena buena. Luego podríamos hacer una buena buena. Rock Hammer la creció mucho. Entonces podría llegar a ser una buena... Es una cerveza mediocre. Que entonces... Su gozo... No nos queda nada más que... Cerveza Rock Hammer. Y este... Este episodio... Este capítulo... Recordando a nuestros amigos que visiten... RutaCervecera.com ¡Bravo! ¡Bienvenido! Ahí está el sitio... Muchachos... Está todo el contenido ahí... Su aporte... Todo lo que quieran aportar... Va a ser bien recompensado... Con el six pack... De la Ruta Cervecera. ¿Qué más supo? Eso. Eso sería... Los cabros... Muy bien. Cuídense... Hasta el próximo capítulo.